Mi nombre es María Dilia, tengo 31 años de edad, los cumplí el 15 de diciembre en el sistema penitenciario conocido como La Esperanza. Desde pequeña me encantan las tradiciones de mi pueblo, todo, bailar folclor, participar en los días de los abuisotes en octubre y también ir a ver todas las procesiones de los santos, los torovenados que se dan aquí en mi pueblo, porque acá somos bastante reconocidos porque pasamos en fiesta más de medio año. Desde pequeña también siempre me ha conmovido el dolor ajeno, soy una persona tranquila, pacífica. Cuando terminé mi colegio y llegué a la universidad decidí estudiar la carrera de Derecho, soy licenciada en Derecho. Tengo una mención en público y me especialicé en el sector empresarial. Tengo una maestría en Derecho Empresarial y a raíz de ahí siempre me ha importado el derecho, respetar las leyes, la constitución. Cuando podía siempre estaba asesorando a las personas en sus derechos humanos, en sus derechos principalmente laborales, porque al estar en un centro de trabajo siempre te busca la gente por ser abogada para que le des un poco de apoyo y asesoría. Bueno, entonces eso era lo que mayormente hacía. Yo trabajé en un ministerio de Estado por siete años y estando en ese ministerio de Estado siempre estuve respetuosa de las leyes, respetuosa del derecho ajeno de las personas. Nunca, pues nunca, siempre fui para ellos rebelde y estaba en listita negra, así lo dijo una vez una viceministra, porque nunca participaba en sus actividades políticas. Siempre les expresé de que todos los ministerios de Estado tenían que ser apolíticos. A las personas que estaban trabajando ahí siempre les asesoré en cuanto a sus derechos laborales, que debían de respetarlos, que existían leyes y principios en el derecho laboral que debían respetar los jefes superiores. Bueno, y llegó el momento, siempre también protesté, sé que no es correcto porque uno tiene que ejercer su derecho a través del sufragio, pero una de mis protestas fue no ir a votar, mientras estuvo este régimen en el poder, por así decirlo, porque el poder no lo tenía. El poder es el pueblo y el pueblo no está con este régimen. Entonces, mientras estuvo ahí gobernando a la fuerza y con violencia, no participé de los sufragios electorales y para mí era una manera de protestar. Ya con esto que sucedió de las reformas al INSS, no solo afectaba a mi mamá, que mi mamá es jubilada, sino afectaba a todos los jubilados del país. Se dieron las protestas el 18 y logramos ver a través de la televisión, en los noticieros, en las redes sociales, cómo golpearon a nuestros viejitos y eso fue muy doloroso y muy impactante. Eso nos hizo salir a las calles el 19, a pesar de todo, a pesar de las amenazas que ellos nos daban. Entonces salimos a las calles. Soy, como te digo, una persona pacífica. Mi lucha y mis protestas fueron cívicas y pacíficas. Jamás utilicé la violencia para protestar. Siempre le decía a las personas que nuestra lucha debía ser de defensa y no de ofensiva, porque nosotros no somos iguales al régimen. El régimen es intolerante y su intolerancia lo único que causa es odio, sangre y muerte. Me comentabas que vos nunca, bueno, que no has ejercido tu derecho a votar en el régimen. ¿Nunca has opinado por el Frente Serenista? ¿Siempre has estado en contra de esta dictadura? Vea, siempre he sido, siempre he trabajado desde la sociedad civil. No he tenido un partido político que tome mis ideales. Mis pensamientos y mis ideales siempre han estado a la par del pueblo, desde la sociedad civil. Hasta el momento no tengo así bien fundamentado en mi ser que esté en algún partido político. Quizás por mis pensamientos pueda estar en medio de dos ideologías. Podría ser una ideología centrista. No sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que amo a mi pueblo y estoy a favor de mi pueblo, estoy a favor de mi nación. María Dilia, esta lucha te costó 10 meses de secuestro. 10 meses de secuestro, te secuestran en Rivas arbitrariamente, ya en otras declaraciones para artículo 66 lo has dicho. Sí. ¿Cómo te cala el título que te pone el régimen como terrorista? O sea, es una palabra que pesa, un adjetivo que pesa, hablando de vos como persona, como mujer. ¿Cómo te caló ese nombre a vos, ese adjetivo que ellos utilizan? Es evidente que han, están y siguen criminalizando la protesta cívica. Cuando a mí me dicen terrorista, pensé que era uno de los métodos como para hacerte sufrir o torturar de manera psicológica en el chipote. ¿Te golpea ese palabra? Claro que sí. Porque uno no escucha esas palabras en nuestro país. Uno lo escucha al otro lado del charco, en el Medio Oriente, compa. El ISIS y todo el asunto y todas las guerras que suceden y los actos terroristas que suceden, lamentablemente, en esos países. Dice, pero acá en Nicaragua, que se hable de terrorismo y que me digan a mí terrorista, por andar con mi bandera azul y blanco. Fue un golpe enorme que no tenía idea. Y yo inclusive le dije al oficial, usted está consciente de la definición de terrorismo. Usted no me puede decir terrorista por andar con mi bandera. Soy nicaragüense y tengo derecho a protestar y portar mi bandera, que es azul y blanco. Entonces fue un golpe grande para mí. Y no solo me llamaron terrorista, me dijeron asesina también. Que maté a un, me dijo, mataste a un policía. Eso me dijo ella, lo quemaste. Me dice, yo ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Ah, me dice, te hacés la pendeja. Entonces para mí fue un golpe grande. No solo para mis pensamientos, mi psicología, mi ser. Yo me sentí muy mal, muy ofendida. Me sentí vulnerable también. Agarraste fuerza en la cárcel. Cobraste ánimo cuando ya te trasladan a las esperanzas. Ya te habían dicho que fueras culpable por un huevo de vista. Cuando estás en la esperanza y viste a otras mujeres en igual condición, abusadas por terrorismo, por levantar su voz, te sientes fortalecida, agarraste ánimo, te dieron fuerza. Llegué muy intimidada a la esperanza después de haber estado en el chipote. Llegué el 2 de agosto a la esperanza. Cuando me meten a la celda, recuerdo de que todavía iba con un miedo enorme, pero todas se acercaron a mí. En ese momento no sabía con quiénes estaba. Todas se acercaron a mí, comenzaron a presentarse. Y me dijeron que eran prisioneras políticas también. Entonces yo ya me sentí más relajada. Pero estaba cansada por todo el día del viaje, sin comer, sin beber agua. Y todo lo que uno vive en el chipote, cansada y adolorida. Pero ellas me acogieron, me abrazaron, me trataron con mucho cariño. Me dieron de comer. Me prestaron ropa porque a uno llega, le quitan la ropa que lleva. Yo tenía una maletita con la que íbamos intentando salir del país. Pero a mí me la quitan en el sistema. Ellas me acogieron muy bien y me dieron un colchón y todo. Y yo ese día ya pude estar tranquila y respirar. Porque tenía como retenida la respiración de tanto nervio que estaba pasando en el chipote de no ver a mi familia. Estando ahí me dieron una visita de 10 minutos con mi mamá. Pude observar que ahí en el penal hay muchas mujeres que tienen contacto con sus familiares, casi diario, llamadas, entre llamadas y visitas. Entonces me sentí más aliviada. Porque en el chipote no teníamos contacto con nadie. Ni siquiera las celdas que estaban cercanas a la celda de nosotros tenían contacto con familiares. Entonces me sentí más aliviada, de cierta manera, porque todavía estaba en sus manos. María Delia, cuando vos estás ahí y deciden, junto con Irlanda, Jerez, Amaya Coppens, deciden hacer una huelga de hambre. Sí. ¿Pensaste primero en las consecuencias? ¿O decidiste por qué lo hiciste? Hay muchas cosas, ¿verdad? Por la libertad, por el derecho que ustedes tienen. ¿Tuviste miedo en algún momento? Claro que sí. Jamás había estado en una huelga de hambre. Aguantar hambre por tantos días. Nunca. Pero antes de tomar esa decisión nosotros lo consensuamos. En grupo y Yaritza propuso la huelga y todos consensuamos y cada quien dio su opinión al respecto. La mayoría estaba de acuerdo y todas aceptamos hacer la huelga de hambre. ¿Se lo robó algo? Y logramos al menos detener el diálogo. El diálogo se detuvo por unos días, pero no así las intenciones. Nosotros lo que queríamos, estábamos protestando porque no estábamos de acuerdo con las condiciones en las que había iniciado el diálogo. Y lo que se estaba exigiendo era de que saliéramos bloque por bloque. Y nosotros no queríamos salir bloque por bloque porque iba a pasar lo que está sucediendo. Yo, solo mi persona llevaba ya 10 meses encarcelada. Ya habían salido otras hermanas de celda meses anteriores. Y en este momento que a mí me excarcelan, mi esposo está adentro. Entonces salir bloque por bloque iba a suceder lo que está sucediendo. Los chavalos siguen adentro, las mujeres siguen adentro. Está pasando el tiempo, están pasando más tiempo lejos de su familia. Están traumándose más todavía. Y están sufriendo. Bueno, hablando acá, ¿verdad? Sinceramente, María Díaz, cuando ustedes cortan la huelga de hambre, ¿por qué la cortan? Muchos sabemos que llegó el anuncio. El anuncio hablar con ustedes, Gaya Dix se lo decía. Vos lo comentaste el día que estén descarcelada acá. Hablaste algo referente al anuncio. Bueno, ¿qué pasó? Porque ustedes cortan la huelga de hambre, tuvo que haber anuncio. Y hubo represalia contra ustedes en el sistema. ¿Fueron violentadas por esa acción? En el sistema, antes de cancelar la huelga de hambre, por así decirte, nos torturaron de cierta manera para que nosotros lográramos claudicar. Porque hicieron un asado cerca de la celda. Y nosotros ya teníamos, cuando hicieron el asado, teníamos casi una semana de no estar, de estar solo con agua, suero. Entonces, fue terrible, nos golpeó bastante, porque todo el olor de la carne asada y el pollo asado entró a nuestra celda. La celda 5 no estaba en huelga de hambre. Entonces, a nosotros nos llegaron a ofrecer pollo, pero dijimos que no. Y nos tocó ver que en la celda 5, no sé si saben que habían dos celdas, la 4 y la 5, que le llevaban los pollos y ver cómo agarraban el montón de pollo y carne asada, pues, pero resistimos. El día que nosotros cancelamos la huelga, teníamos una visita con nuestros familiares. Tuvimos una visita. En esa visita a nuestros familiares, mi mamá me vio que estaba muy mal. Todos me miraron que estaba muy mal. También la gente afuera nos mandó muchos mensajes de apoyo y fortaleza. Y nos llegaron con también la información de lo que había sucedido con el diálogo. Entonces, que ya era más que suficiente. Que debíamos terminar porque nos estábamos afectando. Y realmente nos estábamos afectando la salud. Yo me afecté mucho. Me puse muy mal. Y, pues, a raíz de eso también mi estómago sufrió las consecuencias también. Y por nuestras familias, por nuestras madres, nuestros padres, decidimos terminar con la huelga de hambre. Ya habíamos logrado de cierta manera uno de los propósitos que teníamos con la protesta. Y consideramos que era más que suficiente. Ya nuestra familia sufría con tenernos lejos, con tenernos incomunicados completamente. No teníamos comunicación hasta vernos en la visita cada 21 días. Entonces, decidimos cancelarla. Casualmente ese día llega el nuncio. Terminamos la visita, llegamos a la celda, dejamos nuestras cosas y nos llegan a sacar nuevamente. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que era el nuncio. Amaya y Nelly me llevaban a Rá porque yo estaba muy mareada por la misma huelga de hambre. Una vez que nos ingresan a la sala donde estaba el nuncio, el nuncio me mira y se sorprende. Habló con nosotros, que no podíamos, igual que todas las personas que nos habían mandado mensajes, que no podíamos dañarnos nuestro sistema, que una huelga de hambre efectivamente va dañando órgano por órgano, hasta los huesos se te dañan y que no podíamos seguir así. Entonces nosotros ya les comentamos que habíamos recibido a nuestros familiares y pues que habíamos tomado la decisión de dejarla, de cortar la huelga. Entonces le dijimos, inclusive cuando él me dijo, come, tenés que comer, yo le dije, sí, ya voy a comer. Y en la imagen, que casualmente ahora mire la imagen, yo salgo con una pachita de suero. Es un suero que me estaba ya bebiendo para comenzar a estabilizarme. María María, ya estás afuera. Y no estás afuera totalmente. No hay una libertad. Se cambiaron el régimen. Estás a por cárcel. ¿Sentís miedo todavía? ¿Hay miedo en vos de que vas a ser secuestrada por este régimen por levantar tu voz? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo tengo ese miedo de que vengan acá a la casa. Ayer me mandaron un mensaje de que habían cuatro patrullas en la calle de la Bolsa, en la calle de la Bolsa está aquí nomás, ustedes lo saben. ¿En la noche? Sí, fue en la noche. Entonces me dio ese miedo de, ay, ¿será que vienen? ¿Será que van a estar aquí, se van a poner afuera? ¿Será que van a querer hablar conmigo? ¿O será que me van a querer llevar? Aparte del miedo de la gente que siempre está ahí afuera. Pero bueno, como siempre lo he dicho, aunque tenga miedo, y así como el miedo que tuve afuera, que fue peor, porque estábamos bajo ataque, era una lluvia de balas espantosas, pero podía más mi amor por el pueblo, mi amor por mi patria, por mi nación. ¿Te siento orgullosa de ser parte de la historia de Nicaragua? Sí, sí, me siento muy orgullosa porque nosotros estamos generando un cambio, y vamos a hacer un cambio todos. María Díaz, el viernes pasado, estamos hablando días antes de la descarcelación, días después de la descarcelación, vienen personas del sistema presidencial, y hay una palabra que te dicen ellos a vos que no desaproveché esta oportunidad. Esas palabras que no desaproveché esta oportunidad, ¿cómo lo tomás? ¿Te estás amenazando que le dejes algo a la dictadura porque estás ahora en tu casa? Yo no le debo nada a la dictadura. La dictadura, el régimen Ortega Murillo, me ha quitado mucho, me ha quitado amigos, me alejó de mi familia, ha dañado a mi familia, porque no solo a mí me ha afectado, no solo me privó de mi preciosa libertad por 10 meses, sin justa causa, sino además ha dañado a mi madre, porque no solo yo como su hija menor, no solo yo he estado afectada por haber estado encarcelada, sino que mis hermanas mayores, por ejemplo, Mariela Peralta Cerrato, que es mi hermana mayor, ella vive en los Estados Unidos, trabajaba en la Embajada de Nicaragua, en Washington, al día siguiente a mí me retiene, me secuestra del ejército el 22, y me entrega a la policía, y el lunes 23, la despiden a ella del trabajo, a primera hora, sin justa causa el despido. Fue evidente que fue por mi persona que sucedió todo eso. Igual con mi otra hermana, mi otra hermana mayor, que se llama Karen Cuadra, ella directamente, ella trabajaba en la mascota, en el hospital de la mascota, y directamente la llamaron y le dijeron, vea, usted es familiar de Mariela Peralta Cerrato, y le dice ella, no, soy su hermana, le dice. Una amiga que tenía ahí en el trabajo, le dijo, mira, quieren hacer esto y esto, mejor renuncia antes que te manchen el currículum. Y pues, renunció. Pero mis dos hermanas se vieron afectadas por mi secuestro, yo no le debo nada a este régimen, yo no le debo las gracias, nada, se ha masacrado a mi pueblo, ha lastimado a mi familia, ha torturado, se ha enseñado con mi familia. Mi pobre madre ha sufrido no solo por mí, sino por mis hermanas también. Mi hermana que está lejos, fuera de su país, en los Estados Unidos, y se haya quedado sin trabajo, con dos hijos menores de edad, fue muy duro para ella, y ha sido muy duro para mi mamá. Mi hermana también tiene un hijo menor de edad, y ha sido muy duro para ella, y ellos viven aquí en Masaya. Entonces, nada, tengo que agradecerle. Vos salí de Mariela el 20 de mayo, si no lo recuerdo, ¿verdad? Sí, lunes. 10 días antes de la mamá, de celebrar el día de las madres, a la silla con Dios, por estar con mi mamá, ya dos días, ya para celebrar el día de las madres, te esperaba este regalo de Dios, de estar con mi mamá. ¿Consideras que es un regalo de Dios? De él, de él sí, del régimen no. Y lo repito, nada tengo que agradecerle, al régimen Ortega Murillo, de Dios sí puedo agradecerle muchas cosas, estar con vida, que mi familia esté con vida también. Yo no me esperaba estar con mi familia, no me esperaba estar con mi mamá, inclusive no me esperaba el recibimiento que tuve el lunes, con mis amistades, y de ustedes también. No me lo esperaba. ¿A tu mamá la mirabas cada 21 días, no? Sí. Cada 21 días, ahora amaneces y estás con ella. ¿Qué palabras tenés para tu mamá? Para mi mamá, que la amo, que estoy muy agradecida con ella, porque es una guerrera, estoy muy orgullosa también de ella, jamás me abandonó, siempre me estuvo a la par, siempre estuvo, bueno, no a la par, pero sí cerca de mí, llegaba todos los martes en paquetería, a pesar de su enfermedad, que es súper dolorosa, ella tiene lupus, a pesar de que podía estar hospitalizada, salía del hospital, pero ella llegaba a la paquetería, a dejarme paquetes, porque ella sentía que estaba cerca de mí, con solo el hecho de llegarme a dejar comida, los martes, al llegar a la visita también para ella, era difícil, porque sufría verme y después dejarme ir, yo estoy muy agradecida, yo le digo que la amo, que estoy muy orgullosa de ella, y que no tengo palabras para agradecerle a ella, todo lo que hizo por mí, y que no tengo palabras para agradecerle a ella, que no tengo palabras para agradecerle a ella, que no tengo palabras para agradecerle a ella, que no tengo palabras para agradecerle a ella,